Buenas tardes jóvenes, vamos a comenzar el segundo parcial. Mis mayores felicitaciones porque en el primer parcial les fue fantástico. Me encanta, me encanta que sean tan responsables porque cuando lleguen a segundo no van a tener problema. Muchas felicidades y felicidades a sus papás también porque los han apoyado muchísimo. Ok, el segundo bloque que vamos a ver se llama la Tierra y el Universo. Se trata de la estructura del sistema solar y de los movimientos de los cuerpos celestes. También vamos a hablar de las teorías sobre la constitución del universo. Y por último, la estructura de la Tierra. Entonces lo que vamos a empezar hoy a ver es la primera parte que se conoce como la astronomía y las antiguas civilizaciones. Bueno, entonces comencemos. La astronomía, su nacimiento nace a través de la astrología en la Mesopotamia. Los pueblos que fueron influenciados por las concepciones astronómicas. ¿Quiénes fueron? Fueron los chinos, los mayas, los incas, los aztecas, los griegos, los romanos. ¿Por qué? Porque ellos le dedicaban bastante tiempo a lo que era la astrología, que es la que da el inicio a la astronomía. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban mucho eso para su establecer con precisión las épocas adecuadas para la siembra, la recolección de las cosechas, la orientación en los desplazamientos y los viajes, establecimientos de fechas importantes como las celebraciones para rendir culto a los dioses. Todo eso ellos lo tomaban en cuenta y hacían estudio de la parte de la astrología. ¿Ok? Comencemos primero con la astronomía china. ¿Qué fue lo que nos dejaron? ¿Qué utilizamos todavía en estos momentos? Estimaron que la duración del año solar es en 365 días y 6 horas. Los meses son lunares, es decir, que el primer día es el de la luna nueva y el día 15 el de la luna llena. Todavía hasta ahora se celebra todavía el año chino que comienza en enero. Algunos días cae enero, otros días cae en la primera semana de febrero. Entonces, ven, ellos lo tienen diferente como su año chino. Recuerden que son diferentes las celebraciones de ellas con las nuestras. ¿Ya? Pero sí mantienen que el año dura 365 días, 6 horas. En la astronomía babilónica, los babilonios fueron los que nos dejaron el mayor legado de la astronomía occidental. Entre ellas tenemos, diseñaron un calendario lunar donde el mes comenzaba el día posterior a la luna nueva. El día duraba 24 horas, que todavía lo mantenemos. Recuerden que todavía el calendario lunar lo mantienen y lo utilizan mucho los campesinos, que lo utilizan para hacer su siembra. Calcularon con exactitud la posición de los planetas, peridiosidad y el movimiento retrógrado aparente de los planetas. Entonces, vean, toda esa parte todavía nosotros la seguimos utilizando. ¿Cuál es el movimiento retrógrado aparente de los planetas, verdad? Que pareciera que ellos son los que están dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, ¿ya? Y todo es que todos giran, los planetas giran alrededor de lo que es el sol. Tenemos la astronomía griega. ¿Qué nos dejaron? Bueno, dentro de la astronomía griega son las personas que se han considerado mayores investigadores en aquellos tiempos. Tenemos Tales de Milato, que estuvo entre 624 al año 546 a.C., donde decía que la luna iluminada por el sol, predicción del eclipse, ¿ya? Cuando la luna era iluminada por el sol, entonces es cuando se daba el eclipse. Pitágoras de Samos nos dice la esfericidad de la Tierra, que la Tierra es redonda, la luna y otros astros. O sea, la parte de esfera, que es redonda. Eracícledes de Pontus nos dice que la Tierra gira diariamente sobre su propio eje, ¿ok? Aristórco de Samos nos habla de la distancia relativa al sol y la luna, tamaño relativo de la Tierra, sol y luna, y que la Tierra se mueve alrededor del sol. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto que les estoy mencionando ahorita, todo esto se mantiene hasta el día de hoy, no ha cambiado. Entonces, imagínense desde que hace tantos años que fue la investigación y todavía esto se mantiene. Entonces, eran unas personas súper, súper investigadoras en cuanto a la astronomía. En la astronomía romana nos habla que la construcción de un calendario perfecto. Y ellos son los que dan el cimiento a la invención de un año bisiesto. ¿Qué es un año bisiesto? Es cuando trae 366 días, ¿ok? Que es cuando febrero tiene 29 días, ¿ya? Cuando no es año bisiesto, febrero siempre trae 28 días. Entonces, vean, eso nos dejó la astronomía romana. La astronomía maya, que es la nuestra, ¿verdad? Los bellos, la astronomía romana, pues nos habla de los hicieron cálculos exactos de los períodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. Ahora, ¿a qué se refiere esta parte? Nos habla de lo que son cuando los días son más largos o cuando las noches son más largas, que nos está hablando de lo que son los solticios y lo que son los equinoccios, ¿ya? Los solticios se refieren a los días más largos y las noches. Y el quinoccio se refiere a la primavera y al otoño. A eso se refiere. Calcularon con exactitud los períodos de la luna, el sol y de estrellas como la Pleiades a la que llamaban Sat Bet, estrella Cascabel, y marcaban los inicios de festividades rituales. Entonces, dependían mucho de esa estrella para marcar los inicios de todas sus festividades rituales, los que le hacían a los dioses, ya sea por por qué caer agua, por qué mejorar la producción de la agricultura o por el simbolismo de la protección. Ellos eran muy creyentes en cuanto a cada uno de sus festividades rituales. Según los mayas, la rotación completa de la Tierra alrededor del sol es de 365.24 días y la NASA lo mide en 365.24, 22 días. Entonces, vean ustedes que la investigación maya, la astronomía maya casi era exacta porque la NASA lo hace a través de los instrumentos que mantienen hasta este día. Y los mayas en aquel momento no tenían ningún tipo de instrumentos. Y vean ustedes qué tan cerca está en la forma como se medía la rotación completa de la Tierra alrededor del sol. En la astronomía inca, ¿verdad? La inca, que es la peruana, el guatán en Machu Picchu, instrumento para la astronomía. Vean el tipo de instrumento con el que utilizaban, que son unas piedras y tienen como una parte triangular encima de la piedra. Construyeron un calendario lunar para las festividades religiosas y unas solar para la agricultura, que consistía en 365 días divididos en 12 meses, 30 días cada uno y con 5 días intercalados. Que ese todavía es el que se mantiene. Por esa razón, ustedes pueden contar los meses y van a poder ver que hay 5 meses que tienen 31 días. Sus ciudades fueron construidas gracias a sus conocimientos astronómicos. Pudieron definir constelaciones, estrellas, el paso del tiempo, el cambio de estaciones. ¿Por qué? Porque en ese país es bien marcada las estaciones. Recuerden que nosotros aquí solo tenemos dos estaciones, o es invierno o es verano. Mientras que en la zona de Perú están más marcadas las estaciones y habla de lo que es otoño, de lo que es primavera, ¿ya? De lo que es invierno o lo que es verano. La astronomía azteca habla de la predicción de los eclipses. Tenemos, ¿saben? Que tenemos eclipses solares y eclipses lunares, dependiendo quién es el que se tapa, ¿verdad? En la forma como se tapa, cómo se da el reflejo de la luz a través, si quien lo tapa es el sol, perdón, si es la luna o es el planeta Tierra. Entonces, de acuerdo a eso, cometas y estrellas fugaces. Utilizando la astronomía y el calendario desarrollaron la meteorología. La meteorología, recuerden que es la ciencia que estudia cuánto es la cantidad de agua que va a caer en una zona. Ok, ahora caemos a lo que estamos mencionando, las teorías que explican el origen del universo. Les voy a colocar un video para que vean ustedes qué fantástico es las cuatro teorías más importantes que hay sobre las teorías más revelantes del origen del universo. A lo largo de la historia, incluso de la prehistoria de la humanidad, existe un interrogante que ha inquietado gran parte de la comunidad, desde los primeros filósofos, matemáticos, astrónomos y físicos del mundo. Lo más curioso es que en alguna ocasión, tú también te hayas preguntado, ¿cómo se formó el universo? Y que después de algunos cuantos segundos hayas dejado la pregunta rodar por alguna parte de tu cerebro. Bienvenido a las cuatro teorías más relevantes del origen del universo. ¡Comenzamos! Teoría del Big Bang Se trata de la más conocida y en ocasiones también llamada teoría de la gran explosión. Esta teoría señala que el origen del universo habría ocurrido hace algunos 13 y 15 millones de años, cuando toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extremadamente pequeña, lo cual originó una explosión, generando la expansión de la materia y energía, dando lugar a las primeras estrellas y galaxias, formando así lo que conocemos hoy en día como el universo. Lo más curioso es que debido a esta explosión inicial el universo continúa en expansión, formando nuevas galaxias y quesarts, haciéndose un universo infinito, o al menos por el momento. Teoría inflacionaria Junto a la teoría del Big Bang, esta es otra de las más aceptadas y mejor fundamentadas, formulada por el gran cosmólogo y físico teórico estadounidense Alan Wood. Esta teoría propone que una fuerza única se dividió en las cuatro que conocemos hoy en día, las cuales son gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, provocando el origen del universo. Se propone que el empuje inicial fue prácticamente inapreciable, pero fue tan fuerte y tan violento que aun cuando la atracción de la gravedad frena las galaxias, el universo todavía crece, incluso superando la velocidad de la luz, obviamente sin violar la teoría de la relatividad de Einstein, ya que lo que se expande es el espacio entre los objetos, y no el objeto en sí. Teoría del estado estacionario Esta teoría se opone a la tesis de un universo evolucionario, esta teoría trata de explicar que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin, en pocas palabras, el universo no comenzó con una explosión, ni se colapsará en algún futuro, lo que nos lleva a la conclusión de que el universo siempre ha estado ahí. Teoría impulsada por el astrónomo inglés Edward Mill, y que en 1948 algunos astrónomos retomaron este principio y añadieron nuevos conceptos, como el principio cosmológico perfecto, que establece en primer lugar que el universo no tiene un origen ni un final, ya que la materia interestelar siempre ha existido, y en segundo término, es que el aspecto general del universo no solo es idéntico en el espacio, sino que también en el tiempo. Teoría del universo oscilante Esta teoría sugiere que el universo es uno más del producto de sucesivas explosiones y contracciones, en palabras más claras, el universo ha explotado como lo explica la teoría del Big Bang, y de igual manera se ha contraído, a este proceso se le llama Big Crunch, teoría planteada por el profesor Paul Steinhard, profesor de física teórica en la Universidad de Princeton, que nos explica que en el momento en el que el universo se desploma sobre sí mismo, es atraído por su propia gravedad, hasta el punto de encogerse nuevamente, suceso conocido como Big Crunch. En pocas palabras, este suceso marcaría el fin de nuestro universo, para dar origen a uno nuevo. Bueno gente, pues espero que les haya gustado el video, ya saben que si fue así pueden darle un like, compartirlo y suscribirse, ya saben que la suscribí... Bien, en resumen, ¿qué nos dice este video? ¿Qué nos habla de las teorías? Comencemos con la primera, la teoría del Big Bang. Entonces, ¿a qué se refiere? A que manifiesta que el universo se originó a partir de una gran explosión, dando como resultado toda la energía y la materia existente. ¿Ya? La teoría estacionaria o creación continua se refiere a que el universo es uniforme en todo el espacio y no existe variación en el tiempo. Es decir, que asume que aunque el universo se expande, la densidad siempre va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque siempre se va a estar creando nueva materia. Cuando se refiere a la teoría del universo pulsante, que también se le conoce como teoría de oscilaciones, este se refiere en que el universo pulsante y oscilante es cerrado, pero que se encuentra en constante movimiento en espacio a causa de sus contracciones y oscilaciones. Es decir, que la atracción del propio universo sobre sí de acuerdo a la gravedad. ¿Ok? A eso se refiere la teoría del universo pulsante o oscilante. Y por último, tenemos la teoría inflacionaria, que la teoría inflacionaria, este es lo contrario del Big Bang. ¿Ya? Lo que se refiere es que, mientras la teoría del Big Bang afirma que la expansión del universo pierde velocidad, en la teoría inflacionaria dice que lo acelera e induce al distanciamiento. Esa es la gran diferencia en las cuatro teorías. ¿Ok? Bien. Miremos entonces. De acuerdo a... Me van a contestar cuatro preguntitas del video. ¿A qué se refiere la teoría del Big Bang? ¿Qué propone la teoría inflacionaria? ¿Qué explica la teoría del estado estacionario? ¿Y qué sugiere la teoría del universo pulsante? Lo pueden hacer escuchando el video o lo pueden hacer utilizando su libro de estudiantes en la página 67. Miremos cuáles van a ser las tareas de esta semana. ¿Ya? Ya saben que son dos semanas por las que les dejo las tareas. Una. Me van a elaborar la portada del segundo parcial alusivo a los modelos planetarios. Me van a contestar las preguntas del video sobre las teorías del universo. Me van a contestar las páginas de la guía del cuaderno de trabajo, la 30, la 31 y la 32. Solo esas tres. ¿Ok? Le pueden sacar fotocopia y solo la llenan. Y por último, me va a elaborar un trifolio sobre los aportes a la astronomía sobre su cultura de cuatro civilizaciones de las que ustedes... Ustedes escojan cuatro civilizaciones. Yo les doy seis, siete. Pero usted solo escoja cuatro. Ya, usted me va a colocar cuál fue el aporte de esas cuatro que usted escoge. Y al final le pega un recortito. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le va a costar eso? Diez puntos. En total, ¿cuánto valen estas dos semanas? Veinticinco puntos. Igualito como lo hicimos en el primer parcial. ¿Ok? Las primeras tareas son las más caras porque como me tienen que hacer la portada también. Estamos con eso. Así que ánimo, chicos, y van a tener hasta el día 14 de mayo para enviarlo. ¿Ok? Dos semanas completas para que usted me lo pueda enviar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!